Mujeres colombianas transformando el mundo Bueno, cada vez que escuchamos el himno de Colombia la comunidad entera se siente bastante orgullosa de que suene este himno en tierras extranjeras cuando todo el mundo entonaba en voz alta nuestro himno nacional de Colombia fue realmente apoteósico Estamos celebrando la culminación de la fase 1 del proyecto Mujeres colombianas transformando el mundo y nos acompañó el proyecto Encanto Musical del Caribe dos proyectos avalados por la Cancillería de Colombia a través del programa Colombia nos une y el Consulado de Colombia en Orlando Bueno, Mujeres colombianas transformando el mundo es un proyecto que nace en el Consulado de Colombia en Orlando en la cabeza de nuestra multiplicadora María Fernanda Saavedra y ahí surgió la idea de este maravilloso proyecto de 8 semanas de formación para las mujeres colombianas cuyo objetivo principal es empoderarlas que sean seguras de sí mismas, que se amen, que se autolideren y que de esa manera salgan a liderar y a transformar el mundo María Fernanda y Claudia vinieron a mí y estaban haciendo este programa increíble para las mujeres colombianas y, por supuesto, entre su fundación y su fundación y la semana de Orlando, nos fuimos y dijimos ¿Cómo podemos ayudar? Esta visión que tienes es increíble estamos aquí para hacerlo mejor y nunca hemos visto una organización que pueda llegar con ese concepto que se te quema puede Bueno, el 2 de diciembre creo que fue un momento histórico para no solo iCompar pero para la comunidad colombiana y esas mujeres tomaron su tiempo para creer en ellas y mostrarle al mundo lo que ellas tienen lo que ellas pudieron hacer en un poco tiempo y que la edad, las figuras, las descendencias de dónde vienes, quién eres, no importa sino es tu sentimiento de crecer y ser alguien en la vida Ver a nuestras mujeres colombianas pensionadas, amas de casas, empresarias, emprendedoras y estos niños colombianos de las segundas y las terceras generaciones aprendiendo sobre nuestras tradiciones sobre nuestro folclore, sobre nuestra cultura fue todo un espectáculo que gustó mucho a la gente y yo me siento bastante complacido porque la comunidad colombiana respondió a estos dos eventos Un orgullo muy grande porque solo ellas saben lo que implicó el estar aquí en tan pocos minutos sacar un proyecto adelante de todo un proceso de dos meses de paciencia, de amor, de dedicación, de unión y bueno, este fue el resultado así que orgullosa de ellas, orgullosa de mi país orgullosa de nuestra institución, de nuestra cancillería y eso es muy importante Necesitamos más mostrarles a las mujeres que tú eres hermoso dentro y fuera es tan importante y caminar en esa camiseta fue demostrado que nuestra visión era correcta que caminar en esa camiseta era importante para estas mujeres y verlas abrazar y llorar al final fue mi parte favorita de ese día espectaculares espectaculares regias, empoderadas seguras de sí mismas y esta seguridad hace que se vean mucho más bellas de lo que ellas son ver las reacciones de todas las mujeres al final algunas lloraron algunas celebraron y todos los sentimientos fueron de felicidad al final y creo que eso fue lo que en realidad le llenó el corazón a todo el mundo que estaba ahí este proyecto se va a replicar no solamente aquí en Orlando sino en otras ciudades de la circunscripción del consulado colombiano Orlando como Tampa y Jacksonville además de esto porque ellas van a ser las hacedoras de la siguiente fase del proyecto tenemos muchos eventos que vamos a apoyar con la comunidad colombiana primeros talleres de emprendimiento de creación de empresas eventos para el 20 de julio y hay algo muy especial un festival vallenato en Orlando el consulado va a hacerle acompañamiento donde va a haber participación de artistas locales y van a venir invitados especiales desde Colombia también a unirse a este gran evento el festival vallenato en Orlando gracias a ti Dreambox gracias a todos los colombianos y yo quiero que toda la comunidad llegue al consulado vamos a hacer mesas de trabajo para que todos podamos exponer nuestras actividades nuestros planes nuestros sueños y que puedan llevarse la realidad por parte de todos ustedes ¡Viva Colombia! 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 ¡Viva Colombia!